Les pido que den like y compartir a este tipo, o comentar al menos, en este tipo de videos porque, para empezar, como es un tema muy controversial, en general no es monetizable pero por otro lado, al ser algo en lo que yo considero que YouTube está bastante metido siento que se van a forzar mucho por sacarlo del radar Seamos realistas Por ejemplo, el video de Kylie, a mí nunca me apareció, digamos nunca me apareció en ningún tipo de recomendados Me lo recomendaron ustedes, que me lo compartieron por todas partes pero no me llegó por YouTube, ¿entienden lo que les digo? Es un video súper importante, por ejemplo Entonces se nota que están intentando como que no se note, que no se vea, que no se enteren No me hallo, no me hallo, no me hallo, no me hallo Vamos a meterle maquillaje, a ver qué pasa Yo me achico la pera, sí Miren, miren mi truco de maquillaje ¿La ven más chica? Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo video de Choose My Life Pero así, seria La seria Choose My Life Les traigo hoy una actualización sobre el caso de Jocelyn Porque muchas cosas estuvieron pasando Por un lado ya está detenido uno de los agresores de Ainara Uno solo, de cuatro Pero bueno, va avanzando la justicia mexicana Y por otro lado habló Kaeli Hizo un video enorme que ya tiene millones de vistas En el que finalmente cuenta por primera vez su experiencia con Jocelyn Porque ella ha sido acosada por Jocelyn desde hace muchos muchos años En este video Kaeli también menciona a otras víctimas de Jocelyn Otros casos en los que ella estuvo involucrada Y es de como una valentía enorme Lo mal que está, lo mucho que le ha afectado el acoso de Jocelyn Animarse finalmente a hablar de todo esto no es fácil Así que bueno, vamos a empezar por el video de Kaeli Que aparte, como les digo, sintetiza varios otros casos Que me parece muy importante también mencionar Por si todavía hay personas que no entienden realmente el contexto entero de todo esto Y luego vamos a hablar sobre las noticias a nivel legal Para entender mejor el video Obviamente tienen que ver los videos anteriores Porque si no, no van a tener contexto de nada de esto Probablemente igual estén enterados de lo que pasó Si no están enterados, entérense, vean los videos anteriores Empecemos ¿Quién es Kaeli primero? Kaeli es una youtuber mexicana de 31 años de edad Estamos hablando de la vieja escuela de YouTube Su canal lata desde hace más de 10 años Tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram Más de 15 millones de seguidores en YouTube Estábamos hablando de un peso pesado en cuanto a influencias, ¿no? Subió este lunes 26 de julio un video llamado Kaeli rompe silencio versus Joc top Hashtag no más bullying Y también soy víctima de Joc top Aparentemente ellas tendrían cierta rivalidad desde hace muchos años Ahora que subo este video me acuerdo que en distintas ocasiones A través de los años Ustedes me habían mencionado como algo entre ellas dos Como que había algo extraño entre ellas dos Y que yo stop la barreaba y que tal, ¿no? Que yo este tipo de cosas peor así cuando son tan alevosas A mí siempre se me hace como que probablemente esté armado Generalmente no me lo creo Porque la gente en YouTube hace cualquier cosa por clics Y ha habido muchos muchos casos en los que inventan cosas Cosas terribles o inventan peleas O de todo y es todo falso Está todo arreglado y es todo para llamar la atención Y es todo para... Es como una colaboración negativa, digamos Pero es como un tipo de colaboración que algunos YouTubers suelen hacer Pero hay muchos casos que son reales Y uno es claramente el de Kaeli y Jocelyn Kaeli lo que cuenta es que Jocelyn la ha estado insultando Acosando, menospreciando Se ha estado burlando de ella públicamente en las redes sociales En todas Desde hace más de ocho años Ellas se conocieron al principio de sus carreras Y en ese momento estaba todo bien Es más, nunca hubo ningún tipo de conflicto que desencadene nada Tú eres mi mejor amigo Ay, tú eres mi mejor amigo Luego, solo porque sí Y sin ninguna razón Jocelyn empezó a insultarla online Fue buena onda O sea, creo que le caía bien Esto es muy bonito porque somos rubis Estoy bien desenfocada Yo me amo Kaeli Pero dijimos, hay que cambiar de nombre Va a ser buena, ¿no? Ay, qué buena Y después, en verdad, yo no sé qué pasó Piensa en los malos videos de Kaeli Piensa en Juanchita, güey A pesar de que Jocelyn ha llamado s***** públicamente a Kaeli A pesar de que Jocelyn ha señalado a Kaeli Y adivinen quién se burló de Kaeli A hacer comentarios, a hacer historias, a hacer videos A mencionarla en videos y cosas del estilo Incluso le dedicó videos en donde la insultaba Directamente la insultaba Le decía que era una P-U-T-A Y cosas así Por eso, cuando es algo así tan... Es como que a mí me cuesta creer que sea real, ¿entienden? Como que alguien de verdad la esté atacando así Porque sí Es como que yo, no, tiene que estar arreglado ¿Entienden? Soy muy ingenua para esas cosas Pero la situación es como el clásico bully Que se agarra de alguien Agarra a alguien de punto, ¿no? Y que no agarran a cualquier persona Los acosadores no agarran a cualquier persona Agarran personas que son sumisas Personas que son pacíficas Personas que saben que no van a hacer nada Para defenderse Bueno, si quedaban dudas de que era real Kylie en este video La verdad que lo que cuenta es que la pasó muy muy mal La ha pasado muy muy mal todo este tiempo Está como muy traumada por toda la situación Tanto así que desarrolló una depresión Y está medicada Y es que acá hay una confusión muy muy grande Entre los seguidores de Joss Los aduladores de Joss Porque ellos creen realmente que en el marco De la libertad de expresión Se puede decir y hacer lo que sea directamente Y obviamente para las personas Que más o menos razonamos No es así Hay un límite, ¿verdad? La verdad es que si estás insultando Denigrando Burlándote de una persona sistemáticamente Y en los peores momentos Puedes expresarte con libertad Todo lo que quieras Pero eso no te hace menos orete Porque se escuda muchísimo En la libertad de expresión Y que la crítica constructiva Y no sé qué cosa Pero eso no es lo que ella hace Ella es una ciber bully Con todas las letras Peor todavía Porque es una ciber bully Con muchísimo poder Con muchísima influencia Con muchos seguidores Muchos... Bueno, no tanto aparentemente Pero tiene muchos números muy grandes De todas formas Es una acosadora Que el poder de las redes Le ha hecho creer Que no hay límites para ella Que puede decir y hacer lo que quiera Que el fin justifica los medios Y bueno, obviamente se le fue Muchísimas veces de la mano Porque muchísimos dramas horribles Tienen su prontuario Y finalmente hubo consecuencias ¿No? Porque hello cárcel Hello desmontizada Y todo eso Así que sí Yo la he estado insultando A Kylie Sistemáticamente Insultando ¿No? Esto no es... Ay, la... Ay, crítica constructiva Libertad de expresión No, 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 no La he estado acosando Durante muchos, muchos años Influenciando a los menores de edad Que la siguen Porque me juego la cabeza Que nadie puede ser un adulto Y seguir a esta chica Idolatrarla, digamos Y todo eso Que estos seguidores Son seguidores jóvenes Que van a seguir al pie de la letra Cualquier cosa que ella diga Ella no se da cuenta No se da cuenta del poder que tiene No mide realmente Pero aparte la frutilla del postre De lo que pasó Que realmente Siento que evidencia Qué clase de persona es Sucedió cuando Kylie Se animó a contar Su traumática experiencia Con otros influencers Algo que le sucedió Acá en Argentina Fue en el 2019 Que Kylie subió un video Llamado Que no te pase a ti En el que relata Una situación horrible Extremadamente denunciable Que vivió con un grupo De influencers En nuestro país En Argentina Ella no da nombres nunca Sobre quiénes son Las personas implicadas Pero todos atamos cabos Por las pruebas que hay Sabemos Deducimos Que aparentemente 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 Es Shao Cabrera Y su equipo ¿Verdad? Lamentablemente Kylie nunca hizo Una denuncia legal Pero sí que Contó su experiencia online Sin dar los nombres Y demás Y fue terrible para ella O sea Fue terrible todo Vivir eso Escapar de eso Salir ilesa De alguna forma Porque la verdad Que las consecuencias Mentales están Se la vio muy mal Muy conmocionada Ya si yo me salí De esa fiesta Y tenía la botella Era prueba De que me estaban poniendo Algo en la bebida Y si no No tienes pruebas Y no tienes manera De enseñar nada Que es lo que yo No tengo nada Yo quería Quería llamarle A alguien O quería pedir ayuda A alguien Y en un momento En todo ese proceso Avisaba En sus historias De Instagram Que se iba a tomar Un tiempo De las redes sociales Mis amores No estoy nada bien Creo que voy a desaparecer Un rato de redes Para tratar De estar mejor ¿Ok? ¿Y qué hizo Joss? Ella La dueña De la libertad de expresión ¿Qué hizo? Hizo historias Burlándose Mis stoppers Perdón Creo que ya voy a desaparecer De las redes Porque Me quedó mal El botox No es cierto Stoppers Es broma ¿Cómo creen? Yo nunca me he puesto Ni madres En mi carita Y pues Se vale llorar ¿No? Pero Grabarte llorando Está como Pues Pendejo ¿No? ¿Qué le pasa A Joss en la cabeza? Caca probablemente Porque Es como que Hay un lugar Para ciertas cosas No sé por qué La tiene de punto A esta chica A ese nivel Digamos ¿Qué le pasa? ¿Por qué se le burla así? ¿Por qué se le burla Cuando ella está contando algo Que realmente la tiene mal? ¿Por qué? ¿Por qué se le burlaría En una situación así? O sea No es el momento De burlarse de una persona Ni de tu peor enemigo Es el momento de burlarte Cuando tu enemigo Está de esa forma Íntegramente Demuestra que no tiene empatía ¿Me entienden la diferencia? Porque estoy cansada De que Ay no Qué humor ácido Qué humor negro No, no, no Esto no es humor ácido No es humor negro No es libertad de expresión Esto es una persona Que sistemáticamente Acosa a otras Y tiene Algunas con las que tiene fijación Como por ejemplo Con Kylie Luego también cuenta Sobre otros casos Otras víctimas de Joss Además de ella misma Y Ainara Por ejemplo Mika Mika Las curaín Las curaín ¿Cómo iba el acento? No sé Mika ya era una chica Que estaba recibiendo bullying En su vida real Bullying online ¿No? Como general O sea Sucede eso con cualquier persona Y como otras muchos más ¿Verdad? Es lamentablemente Lo que sucede Y es por eso Justamente por ese bullying Que Mika ya estaba recibiendo Que le llegan las fotos Y las redes sociales Los perfiles De Mika A Josseline Para que la critique Esto fue en el 2020 Si no me equivoco ¿Y qué hizo Josseline? Hizo varias publicaciones Burlándose de ella Señalándola Y específicamente Un video titulado ¿Qué vieja tan rara? En este video en concreto Se burlaba de Mika Específicamente De su apariencia física Es más Ella misma dice Que 80% Se trata sobre la apariencia física Como que si eso La justificase de alguna forma O estuviese bien No sé la verdad Ni por qué lo dices Como que sí Y nos estamos burlando De su apariencia física Ah bueno Ok Ok O sea Es como que ni siquiera Se da cuenta De que cosas están mal Porque último Al menos reconoce Que está mal Que sé yo No sé la verdad Decía Es una niña bien extraña No entiendo qué pedo Lo extraño de esta vieja Es su cara Está bien pinche rara No ubico si tiene alguna enfermedad O simplemente salió Muy pinche extraña Se ve como de plástico Como que le hicieron una cara Se ve extraña Parece la versión de ¿Y dónde están las rubias? Pero morenas ¿Saben? ¿Qué necesidad Tenía shows De hacer publicaciones Y videos Burlándose de la apariencia De esta chica? Mika era una chica trans Y ya sabemos Lo difícil que es eso De por sí Ya sabemos Lo difícil que es eso A nivel personal A nivel familiar A nivel sociedad Pero imagínense ¿Qué pasó de qué pasó De que Jocelyn Decidiera hacer este video? El bullying Que ya recibía Mika Se cuadruplicó Obviamente Porque la estás señalando Y te estás riendo De su apariencia ¿Qué es su arete Que tenés que tener De cerebro? ¿Qué le pasa? Mika meses después Terminaría Acabando con su vida Y Jocelyn Simplemente Quitó el video Y no habló más Del tema Otra víctima Fue Valeria G Valeria era una chica Menor de edad Con un caso Similar al de Aynara Esto sucedió en el 2014 Estamos hablando Hace muchos años atrás ¿No? Yo le hice un video Como a Aynara ¿No? Criticándola Y demás Y de ahí sale Esta famosa captura De Twitter Que todos Nos confundimos Y creímos Que tenía que ver Con el caso de Aynara Porque es tan similar Y pareciera que estuviese Hablando del video Patética generación Pero no Porque esto ya había pasado Hace muchos años atrás ¿No? Qué loco No conozco bien el caso Pero concretamente Estamos hablando otra vez De una menor de edad ¿No? A la que Joss eligió Como tema de crítica En su video Y veamos cómo se refiere Joss A esta situación Tan delicada ¿No? Ah, porque pasa esto Se ve que ella sube el video Se ve todo Lo baja Corrige algo Censura algo Y lo vuelve a subir Entonces hace esta aclaración En su Twitter Quité el video Porque se le veía La vagina asquerosa A la vieja esa espantosa Ya lo censuré Y lo estoy volviendo a subir Perdón por el trauma Que les pudo haber causado Stoppers Esta chica también Recibió muchísimo Ciberbullying Por el video de Joss Y en esa época No había el acompañamiento Que existe hoy Para las mujeres Para las mujeres víctimas Así que finalmente también Valeria G Acabó con su vida Valeria y Mika No tuvieron la suerte Que tuvo Ainara De tener tanta gente De su lado Como a pesar De todo el bullying Y de esta youtuber Con millones de seguidores Que te está señalando Y estás diciendo Que estás mintiendo Y qué sé yo qué Ainara por suerte Tuvo mucho más apoyo Y bueno Y logró hacer una denuncia Y todo Todo lo que ya vimos ¿Verdad? Algo que también En este momento Menciona Kylie Es que ella nunca entendió Por qué Joss La maltrataba tanto Y que era muy incómodo Porque a la vez Ella Era muy así Mejores amigos Con Ryan Que es el hermano De Josseline Entonces era raro Porque ella Iba a la casa A visitar a su amigo Y estaba Josseline ahí Toda malvada ¿Verdad? Porque somos amigos De verdad Y porque nosotros Somos los mejores amigos Sí Y como eran mejores amigos Y tenían mucha confianza Es que Este El hermano de Josseline Le contó Muchas veces Que había como problemas Con Josseline Porque Josseline Era mala Era grosera Maltrataba a sus novios Y maltrataba específicamente A su mamá Y agrega este clip De unas historias Donde Joss La critica a su mamá Que Joss misma Subió a sus redes sociales Diciendo que su mamá Era una mujer Que hacía cualquier cosa Por plata No se ni nada Yo estoy muerta Que vaya la chingada Que no se ve Eso es lo que dice Joss Los amigos Me da mucha tristeza Decirles Y me duele mucho Que mi mamá Es una persona Que con dinero Hace lo que le pidan Básicamente Este Pues yo no pedí A esta familia ¿Qué les puedo decir? De ahí Lo único que puedo rescatar Es a mi papá Creo que es el único Que tiene un pensamiento racional Hay que ser perverso realmente Para usar tu poder Tu influencia Tus millones de seguidores Para hacerla quedar mal A tu mamá De esa forma Por nada aparentemente Porque eso es algo Que pasó así Totalmente aislado Capaz un capricho De ella Un malentendido Viste peleas familiares En algún momento Y subió esas historias Hablando así de su mamá Que encima Es de la única Que las defiende hoy en día La amo con todo En mi corazón Yo sé Ni te quiero El nivel de manipulación Yo me da esta sensación Como que la familia Debe vivir Medio sumisa Ante ella Porque ella En cualquier momento Puede agarrar el celular Hacer unas historias Y hacerte quedar mal Y todos sus toppers Van a ir a criticarte Y qué sé yo qué Siento como que se debe Generar eso en la familia Kylie menciona varios casos Pero también menciona El caso del yate Por si desconocen este drama En el 2019 De ellos Con su novio Y un grupo de amigos Alquilaron un bote No sé si es un bote Un yate No sé bien la diferencia Pero alquilaron un bote Con un capitán Para festejar el cumpleaños De Jocelyn Que fue en estos días ¿Verdad? Y subió unas historias Y hizo unos tweets En sus redes sociales Alertando sobre el capitán De este barco Como que era una persona Grosera Naca Dice ella Decía Hoy tuvimos una muy mala experiencia Están de este yate Que defiende a su capitán Y al principio Están como tratando De calmar la situación Mientras ellos Siguen amedrentando ¿No? Como Yo siento como que ellos Están mucho más agresivos Y finalmente se van un poco A las piñas Por lo que se ve Supuestamente lo que sucedió Es que hubo algún tipo De malentendido Logístico Y esto fue lo que inició Todo esto Porque como que ellos No sé Se sintieron como Que les dijeron Yo siento así Que esto para mí Fue lo que se dijo El capitán del barco Le dijo como que no Como que eso no se podía Ellos se lo tomaron súper mal Porque hay a ellos Nadie les dice qué hacer O algo de eso Porque tienen esa actitud Luego le cantaron esa canción Lo humillaron Se rieron de él Mientras lo filmaban Y lo subían a las redes sociales Y el punto es que No podés tratar A ser una persona Y esperar que esta persona No haga nada A cambio ¿Verdad? No podés luego Victimizarte Cuando ellos reaccionan Por vos estar acosándolos La violencia genera Más violencia Es así ¿Se dan cuenta? Eso es gaslighting Eso es gaslighting Joss es una persona abusiva Abusa de su poder Cree que porque es mujer Y porque tiene millones De seguidores Puede hacer y decir Lo que quiera Y es así como se maneja En todos estos casos Mencionados Y es así como se ha manejado Toda su vida Es excelente el video de Kylie Es muy valiente Que se haya animado a hablar Se los voy a dejar En la descripción Para que lo vean Por si todavía no lo vieron Y ahora pasemos A la nueva información Sobre el caso Específico Que es que Detuvieron a uno De los agresores Dainara El presunto agresor De 19 años Se encontraba ya En un avión A punto de partir Hacia la ciudad De Miami Florida Estados Unidos Por si no saben Donde es Cuando elementos De la oficina De la policía internacional Interpol En México Sería que Sería que los otros Para adolescentes Se trata Se trata del primer agresor Detenido por las autoridades Mexicanas Con motivo de la denuncia Interpuesta por Ainara Contra cuatro individuos Carlos R Julián G Axel A Y Nicolás B Este creo que fue Axel A O no Dice en algún lugar No sé dónde leí yo Que era Axel Pero bueno No importa El que sea Uno menos Esto es lo que yo estoy Pensando ahora Entonces están como ¿Cuál es el término correcto? Están como Prófugos Digamos Por eso es que O sea tienen el pedido de captura Pero no los pueden encontrar ¿Es eso lo que está pasando? Es eso aparentemente Porque este solamente Saltó de su paradero Saltó como la La información de su paradero Cuando estaba Huyendo a Miami Bueno por suerte ya Uno menos Faltan Tres Contar es tan difícil Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ah no pero falta uno más acá Ah no porque son cinco en total Porque son Carlos, Julián, Axel, Nicolás Y Patricio Patricio A También está implicado Son seis en total con Jocelyn Van dos Faltan Cuatro Bueno esa es toda la información nueva Más importante sobre el caso También pasan otras cosas Como las cartas de Jocelyn Y ese tipo de cosas Si quieren Tal vez podríamos hacer otro video Hablando sobre eso específicamente Así que seguirían en la sección de comentarios Que opinan sobre todo esto Y ese va a ser el video de hoy Muchas gracias a todos por mirar Muchas gracias a los Patriones Y a los miembros Sin ustedes esto No sería posible Recuerden suscribirse Darle like Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Bye bye You will be the one for me too Yes it's true I love the things you do for me The way you smile and laugh at me It's true Yes I do I love the way you think and talk I love the way you move and walk I do I love you is the one for me too